Apertura del año escolar en la institución educativa Francisco Bolognesi de Casagrande. Para este año académico, la directora Graciela Portal ha preparado un programa de bienvenida para sus alumnos y nos comenta cuáles serán las medidas para combatir el calor por estos meses, así como también la alimentación y la vestimenta adecuada que deben llevar los estudiantes. El día de hoy estamos llevando a cabo el inicio del año escolar, de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Educación. Bueno, para ello hemos preparado un programa de la buena acogida, que bueno, se ha llevado a cabo conforme lo habíamos planificado. Tenemos la asistencia del 100% de docentes también, tenemos también un porcentaje de estudiantes bastante grande. Hemos visto en la formación los niños de nivel inicial, los niños de nivel primario, que ya también habían registrado su matrícula, así es que todo se ha llevado a cabo con la total normalidad en los plazos previstos, porque también recordemos que ellos deben ya tener a cabo sus áreas efectivas, ¿no? Y también considerando el clima, ya están en sus aulas los niños. Con respecto al tema del clima, ¿hay algún tipo de vestimenta que deban usar? ¿La formación cuánto va a durar? Bueno, la formación solamente se ha hecho por el día de hoy, ¿no? Ya se indicó en la formación de que durante las siguientes semanas, por lo menos mientras haya sol, vamos a omitir la formación por el tema de cuidar un poco a los estudiantes. Lo que se ha recomendado a los padres de familia es que envíen a sus niños con su ropa de deporte, ¿no? Que es su chor con su polo, que es el uniforme de la institución, para que estén cómodos, ¿no? Y también se les ha hecho algunas recomendaciones como las loncheras saludables y también la incorporación del agua para la lonchera. La directora aconseja a los padres de familia enviar una lonchera saludable para juntos combatir la desnutrición y además evitar que sus hijos compren afuera comida chatarra. Así también nos comenta que cuentan con el programa Cali Guarma. Con respecto a las loncheras saludables, el tema del manejo de la venta de alimentos en su institución, en el kiosco específicamente, ¿cómo va a ser? ¿Está prohibido ya la comida chatarra? Bueno, nosotros no hemos tenido kiosco escolar hasta el año pasado. En este año la PAFA tiene ya en su plan de trabajo llevar a cabo lo que es el kiosco. Están en proceso de licitación, me parece, lo que es el kiosco escolar. Y bueno, dentro de las bases de la licitación se ha incorporado el listado de alimentos que se pueden expender. En ese sentido no hay problema, mientras esté dentro de una institución habrá el control respectivo. Más bien nosotros vemos que aquí nuestra infraestructura, vemos que como tenemos los portones, tenemos venta afuera. Entonces en ese sentido queremos que los padres nos ayuden a nosotros enviando la lonchera, en el mejor de los casos enviándole a una lonchera nutritiva al niño, considerando que el niño tiene un desgaste de energía física, un desgaste de energía también en el intelecto mental. Y bueno, también necesita pues alimentos que le provean estas energías. Tenemos también ya lo que es Caliwarma. Tenemos Caliwarma, estamos con el CAE también organizándonos para que ya en esta semana inicie ya la preparación y el consumo de alimentos de Caliwarma, que como sabemos son alimentos nutritivos que envía al ministerio. Caliwarma ya desde hace dos años aproximadamente, aquí en la escuela tenemos cocina. Cocina escolar para garantizar la preparación de los alimentos, la higiene en la preparación de los alimentos y ya luego eso se distribuye a las aulas porque no contamos con comedor dentro de la institución, no contamos con ello. Esperamos que luego ya de que se empiece el trabajo de la reconstrucción en la cual está nuestra escuela también incorporada en el listado de locales escolares, esperemos que sea considerado también la construcción de un comedor para brindar las facilidades a nuestros estudiantes y también alinearnos con las disposiciones del Ministerio de Educación. Asimismo, comenta que el colegio empezará una reconstrucción para el mes de mayo o junio de este año. ¿Les han dado alguna fecha para cuándo iniciaría el tema de la reconstrucción y qué ambientes se reconstruirían? Bueno, la municipalidad distrital está recogiendo la información todavía para que hagan el diagnóstico, ya el compromiso asumido cuando llegaron los encargados del programa de reconstrucción y también la congresista Gloria Montenegro fue que ellos se iban a encargar de aprobar el proyecto hacia mayo o junio de este año y para luego ya continúen con las siguientes etapas que son pues la adjudicación y el inicio de la construcción. El colegio Francisco Bolognesi inició su año académico con cerca de 500 alumnos. ¿Cuántos alumnos espera ya tiene su institución educativa en este inicio de año escolar? ¿Algún mensaje final para los padres de familia? Bueno, tenemos aproximadamente 500 estudiantes entre los niveles de inicial y primaria y bueno, todos están a la fecha con su docente de aula, excepción de una sección de tres años que todavía estamos esperando que la UGEL de ASCOPE nos atienda con una docente como es el compromiso. De esa manera estaremos con nuestro personal a cabalidad. Lo único a indicarles es que muchas gracias por confiar una vez más en la Escuela Francisco Bolognesi. Estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros para que durante estos 185 días de labores podamos lograr mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Entonces requerimos de su apoyo constante, permanente durante todo el año escolar, no solamente en el inicio de años, sino durante todos estos días en que planificamos actividades para el aprendizaje y también otras actividades que son complementarias, como que implican su participación, como son los encuentros familiares, son las jornadas pedagógicas, las reuniones de aula, las asambleas de padres de familia, que son actividades muy importantes en las que el padre de familia puede dar su opinión, puede de pronto dar sus sugerencias para mejorar acá la escuela. Es muy importante la opinión del padre de familia para nosotros tomar acciones y poder luego mejorar en bien de la institución misma, porque ello repercutirá en beneficio de los estudiantes finalmente. Que estén siempre atentos al llamado a la escuela, porque todo llamado siempre es importante. La directora invita a que los padres de familia se involucren en las actividades académicas y recreativas de sus hijos, lo cual es un momento importante para compartir y así fomentar su desarrollo académico.